Bienvenidos a Cente Rodríguez al Instante. Tenemos información de último momento. Vamos a conocerla. El secretario general del CENTE, maestro Alfonso C. Pedazalas, participó en la Convivencia Cultural 2019, Olimpiada del Conocimiento Infantil, encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional. Luego de la ceremonia en la que se entregaron becas para secundaria a los estudiantes más destacados, el líder nacional del magisterio subrayó el esfuerzo de los alumnos para ser mejores y aprovechar las oportunidades que el país les da, al tiempo de resaltar la importancia que tienen los maestros en la formación de los futuros ciudadanos. Para el CENTE, afirmó, es una satisfacción contar con grandes profesores e hizo un llamado a que ese compromiso con los niños y jóvenes sea reconocido socialmente. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras entregar los galardones a los primeros lugares, refirió el éxito que resulta del trabajo conjunto entre alumnos, padres de familia y maestros del CENTE. Lo que ustedes han logrado hasta ahora se debe primero al esfuerzo de ustedes, a la dedicación de ustedes, también a sus papás, a sus mamás, a sus familias. Y es muy importante la labor de las maestras y de los maestros. ¿No es así? Sí. Un aplauso, pues, para las maestras, los maestros. Acompañado del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, así como de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el jefe de la nación compartió que este año se participó en la competencia internacional de matemáticas en Sudáfrica, en la que México ganó la medalla de oro. Ani Rivera, CENTE Noticias. Hasta aquí la información. Esto fue CENTE Noticias al Instante, justo aquí. Y ahora, está usted informado.